El colorido, la música y los disfraces indispensables para celebrar un carnaval se vieron reducidos por la ausencia de importantes comparsas en el Desfile Nacional de Carnaval de la República Dominicana 2019, celebrado este domingo en la capital del país. El malecón de Santo Domingo se llenó de música y color para acoger este acontecimiento cultural, cuyo tradicional carácter identitario se vio deslucido debido a que formaciones de Puerto Plata o La Vega, entre otras provincias, rehusaron a acudir a la cita de este año. Tradicionalmente en el carnaval convergen las mejores muestras de los diferentes carnavales locales que se celebran en todo el país, algo que lo distingue del resto de celebraciones carnavalescas del mundo y que lo convierte en una auténtica muestra de identidad dominicana. Las comparsas desfilaron durante algo más de dos horas, con esperas prolongadas entre el paso de una y otra. La ausencia de algunos de los cortejos más importantes de las principales provincias se ha debido a algunas decisiones tomadas por el Ministerio de Cultura, basada en la rebaja de la cuantía de los premios y la merma de las dietas que se entregan a las personas que forman las comparsas. Así, sin las formaciones carnavalescas más importantes de las provincias, discurrió el desfile que este año estuvo dedicado a la industria del celuloide nacional.